Ya estoy grabando aquí, saliendo de Regalpon Resort. Este está loco, mire. No me quieres grabar a mí, coño, grabar a mí, también. No, porque es en Florida, a ti todo el mundo te ve cuando vas para Riverford, todo el mundo está cansado de verte. Si tú tienes señalada a nadie, fue para los nenes. Exacto, para los nenes, para mi hermana y para mi papá. Papi, no se calla, papá, míralo. Saludos, míralo. Aquí, po, que loco el día, che. Ay, no, eh. No era tan... Rose, ¿dónde dice Rose hay? Es para Rose. ¿Puye, adónde? Es un full market, es un supermercado. Ahí ya está, al lado Rose, DJ Max, toda la tienda. Ah. Sí, es Courtney Forrest, driver de la avance auto parts Chevy Camaro S20. Cuando se prepara para una carrera, para ir hacia adelante. Y cuando necesita una batería para su auto de todos los días, ella piensa en el avance. En el avance auto parts, revisamos gratis la batería, marcha y alternador de tu auto. Y en la que un lado de la batería, te la instalamos, gratis. Además, un miembro de espíritu, su poder gastar 20 de dólares. ¡Ah! Baby, la vida es un ciclo Más valor nutricional por alrededor de 25 centavos por porción Y nos ayuda a alimentar la fuerza de nuestros hijos Leche solo ayuda Es el evento de verano que implica tus autos Entre el de bolso de la fábrica Contra implica el patricial Contra implica el valor de interámbito Al limón centro Precio de liquidación 0% de interés disponible Cintados hasta 6 veces Tu poe en Universal Design Los precios de gas están subiendo en todos los lugares